Muy bien colegas, acá estamos controlando que empiecen a poner las reinas, las reinitas bufas, ya las marcamos, estamos controlando lo que es postura, no sé si se alcanza a ver, excelente de la línea amarilla, de este lado estoy moviendo que ya está poniendo muy bien, no sé si se alcanza a ver bien, tiene todo cría, polen y la parte con reserva de néctar, ¿sí? Seguimos marcando reinitas bufas, de la línea más amarilla, realmente muy lindas, están tratando de limpiarla porque está recién marcada, muy lindas, la verdad. Perfecto, reinas que salen esta semana, ¿sí? Una maravilla, a ver, móvela un poquito Gustavo para que se pueda apreciar mejor esto. Perfecto. Ya estamos controlando como ponen las reinitas bufas, la verdad que muy linda. Está perdiendo los huevitos que va poniendo, muy incentivada. Ahí está poniendo, excelente. Bueno, nuevamente, otra reinita fecundada, italiana. Una muy, muy linda reinita. Y está en plena postura. Bueno, nuevamente, otra reinita fecundada, italiana, que estamos controlando, marcando. Listo para enviar. A ver, Gustavo, da la vuelta por ahí, acá. Muy linda. Increíble como andan las abejas, las ciruelas. Maduró de golpe. Mucho calor. Supuestamente va a llover de nuevo. Y la abeja... Tocó postre. Tremenda. Cómo están en las ciruelas. Y en todo dentro de la planta. Tremenda. No sé si se alcanza a observar bien, pero... Invasión de abejas. Y es ok, muy buena entrada, muy buena entrada después de la lluvia, realmente. Estamos marcando las reinitas bufas, de la tonalidad más amarilla. Realmente muy lindas reinas, muy lindas. Así que bueno, van para entregas de esta semanita. Seguen trabajando las abejitas en soja. Este va a poder encontrarlas, porque le aparecen, desaparecen. Y aunque parezca mentira, es el medio mago para encontrarlas acá. Pero la verdad es que hay. No se dejan, no se dejan ver. Gracias. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.